Arranca Hadri, ¿no? Listo La cadena es 100% real Oh, shit Dale, monarca, empílate, mano, empílate Arranca Hadri En 3, 2, 1 Oye, maldito canalla Y que tú te estás pasando de la raya Qué mala suerte En la movida siempre quemamos entre grupos Y hoy vienes de rayas Yo vengo de rayas Cuidado si te vas a la playa y te pica una raya Cuidado con los ternas que también le dicen rayas No soy maradona, pero esas rayas por donde vayas Que ella es viciosa, no te dan bola No te das cuenta que en la playa también roban Eres un idiota Yo te digo chao y tú esperas la ola Tú me esperas la ola, tú me esperas la ola Tu abuela era del cobi o era buena nadadora Bueno, no, porque se la llevó el cobi hace 24 horas No sé por qué te parto la caja del tora ¿Sabes por qué? Ella tiene más suerte Y te lo digo, es evidente Yo le tengo envidia a mi abuela Que no está acá Su mejor regalo ha sido la muerte Su mejor regalo ha sido la muerte Yo soy como Héctor Lavó esperando el día de mi suerte Entonces de que me hablas Y de Adán eres descendiente Y eres el pecado de mordido y la serpiente Cállate hombre Porque Héctor Lavó sabemos que de cara Trae como más de dos Es doble Hoy hay hombres Sabemos que Héctor Lavó en la vida no fue noble No fue noble porque jalaba drogas y también las cañas Quizás esos cizañas Quizás tenía malas mañas Quizás se apodó Juanito Alimaña Es verdad Hoy MC puede pasarte a ti O puede pasarme a mí Lo de Héctor Lavó fue una vida difícil Claro que sí Y si fue difícil Entonces no la nombres aquí Pero lo difícil para mí es fácil Por eso que en la vida me volví ágil ¿Sabes por qué me gusta lo difícil? Porque coseché el éxito a pesar de las crisis Sigue Es verdad La vida no fue fácil Y lo tuyo fue hábil Hay unos momentos en que yo tampoco la paso bien o mal Quiere decir que mi cuerpo nunca es frágil Última Ya me poma Tu cuerpo nunca es frágil Pero no eres digno Estos humanos antes dioses del Olimpo Tú eres como un vidrio Porque te rompes Y aunque lo pegas con tris No vuelve a ser el mismo ¡Tiempo! ¡Una, dos, dos, uno! ¡Réplica! ¡Dos por dos, ocho entradas! ¡Arranca Helton! Hoy me toca 2.5% de Jouleda ¡Joyce! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo damos en tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! La muerte no viste de negro ni viste de gala A veces no carga una hostia ni un tiro de gracia Pregúntale a Alan Es cierto, yo también estoy muerto Pregunta en mi armario Y ves mis ternos Tú ves sus ternos Yo soy como un incendio Porque en cada casa soy bombero Hay un infierno Es verdad Hay un infierno Porque tú ves lo malo de la muerte Sin embargo no trae cuernos Hoy si todos acabamos en una caja La muerte es segura de ganar Que de vida te da una ventaja Es verdad Todos acabamos en los mismos horrores Algunos se preocupan por la caja Yo me preocupo por flores ¿Tú te preocupas por flores? ¿Qué? ¿Eres Diego Flores? ¿O te la pasas cual chiquito Flores? Es verdad Lo que dice en tu rima Yo no me fijo en la casa Soy Diego Me fijo en las líneas Tú te fijas en las líneas Será Diego Armando Maradona Diez de Argentina Es verdad Oye perra Espérate un momento Que ya ganó la guerra O sea Inglaterra O sea Inglaterra ¿Sabes cuál es el infierno? Te presento Es la tierra No Cállate Eres un desastre Si es fútbol No es infierno No es Manchester United En Manchester United Ni te escojo Mejor perucho Cualmergarse Soltaron los diablos rojos Diablos rojos Típico mongol Que siga gareca Es por tu enojo Yo no sigo a gareca Tú eres hincho del resultado Yo del equipo Y de la camiseta Yo no soy equipo De la camiseta Tú eres hincha del tiempo Esperas a los 90 Esperas a los 90 Típico suplente Que se muere Pero nunca entra Típico suplente Pero que nunca entra Esos son los suplentes O sea que nunca rentan Nunca entran Y nunca rentan Pero quieren hacerle pasar a la fuerza Como zapato de cenicienta Última Zapato de cenicienta Depende del suplente Y de qué equipo O sea de tus ventas Tiempo Por ahí tú también Dale En 3, 2, 1 El Torrio para Hadri El Torrio le ganó Este torrio El Torrio le ganó